Esta guagua es mi querendona y es que ella ha sido mi cómplice este último año. Me ha llevado para la playa con mis amigos, de paseo con la familia y hasta para los eventos sociales me acompaña. El diseño de sus líneas lo hace el modelo más sofisticado. Su alta tecnología, el más seguro. Y su espacio, su comodidad y su precio, simplemente el mejor en el mercado. Eclipse Cross, tecnología para hacer de tu viaje uno más placentero.